Mi primer contacto con la Universidad de Sonora fue cuando estudiaba en el CEBATI 132 que nos invitaron a una plática en el departamento de químico biólogo clínico. Fue la primera vez que vi el auditorio Rivera Zamudio y se me pareció una institución muy grande e imponente. A raíz de eso ingresé a la licenciatura en Derecho de la Universidad de Sonora principalmente para conocer mis derechos y poderme relacionar de manera profesional. En el departamento de Derecho conocí muchos profesores. Mi sueño era tener un tutor porque lo veía en las películas. Entonces cuando entré en la carrera de Derecho la parte de la tutoría no estaba como un programa formal pero pues una maestra que hasta la fecha me sigue dando asesoría y tutoría académica fue la que me indujo más en todos los procesos de la Universidad de Sonora como la investigación, la vinculación, el vincularme directamente con los estudiantes. Estando trabajando con los profesores de Derecho primero me becaron como beca ayudantía a través de un programa que era de asesoría y acompañamiento a los estudiantes. Posteriormente realicé mi servicio social mismo que terminé pero que cancelé por orientación de mi misma profesora para que estuviera con más más relacionada con el impacto social y me fui al Poder Judicial Federal. Esto me permitió tener una mayor visión del campo profesional de los abogados por lo cual estoy muy agradecida porque me dio un panorama más amplio del ejercicio de la profesión. Posteriormente y en agradecimiento también a la Universidad de Sonora cuando se me brindó la oportunidad de elaborar en el Departamento de Derecho pues agradecí primero la propuesta pero también quería compartir con ellos mi forma de agradecer. Fue ahí que inicié elaborando en la primera acreditación de programa de la licenciatura en Derecho que fue por CONFEDE. Fue mi primera vez que trabajé en una comisión. De ahí pues me conocieron otras personas cómo me desempeñé en mi trabajo. Espero que haya sido de su agrado y satisfacción en ese momento. De ahí me invitaron a trabajar a la Secretaría General Académica en el área de evaluación y acreditación. En un primer momento me pregunté qué tanto relación tenía la evaluación de un programa educativo con lo que hacía en el ejercicio de mi profesión. La verdad hay mucha vinculación aunque ustedes no lo crean. El abogado por lo general siempre se basa en pruebas. En un proceso de evaluación de un programa educativo nos basamos en pruebas. Pero sobre todo esa importancia que me dio la carrera de Derecho que es el impacto social. Entendí que si tenemos mejores estudiantes, mayor apoyo a los docentes, mejor infraestructura, que mis compañeros hoy administrativos de confianza y de servicios, la importancia de contar con procesos de calidad y programas certificados o evaluados por un organismo. Es un impacto que vamos a tener en la sociedad. Por eso estoy muy agradecida con la Universidad de Sonora por permitirme trabajar en lo que me gusta y en lo que hago con mucha satisfacción. También, aparte de esos beneficios que me ha dado, es relacionarme con expertos y con organismos a nivel nacional e internacional. Me ha permitido colaborar en comisiones técnicas con el Estado de la Secretaría de Educación, pero también a nivel federal. La mayoría de las temáticas que trabajamos es en la evaluación de la calidad de los programas educativos porque estoy muy convencida que teniendo profesionistas certificados, avalados y programas acreditados, tendremos un mejor país. Otra parte que quiero mencionar en este momento, que para mí es un sueño llegar a la Universidad de Sonora. Soy de un pueblo que es San Miguel de Orcasitas y recuerdo muy bien a mi directora de primaria que nos dijo en un momento, de esta primaria y de ustedes de un grupo, queremos un grupo de 50. Solo tres van a llegar a tener estudios universitarios. Si viera a mi directora le voy a decir, fuimos cinco. Cinco que concluimos los estudios, cinco que nos mantenemos en contacto. De la telesecundaria donde egresé, para mí es una satisfacción decir, soy de una telesecundaria de un municipio que es reconocido por algunos indicadores a nivel nacional, como un municipio pobre, pero pobre a lo mejor económicamente, pero la educación que nos brindó nos ha permitido llegar a la Universidad de Sonora. Eso para mí es un reto importante. Siempre que veía a mis compañeros, me decían diferentes actividades que hacían en sus municipios y nuestra actividad que hacíamos era agarrar un asadón. Entonces me siento muy orgullosa de haber llegado a la universidad, de sacar ajos en los programas de actividades extraculturales de mi secundaria, pues llegar a tener una licenciatura y hoy poder estudiar un doctorado. ¿Qué le aporto a la universidad? A la universidad le aporto lealtad, compromiso, seguridad en las funciones que realizo, el estarme actualizando permanentemente para desarrollar mejores mis funciones, pero sobre todo el impacto de mis funciones, que es directamente con las personas que trabajo, con mis compañeros académicos, administrativos y muchas veces directamente con los estudiantes. Me aporta principalmente conocimientos. También en el año 2016 la Universidad de Sonora me entregó un premio al trabajador distinguido, donde reconoce las labores que realizo como parte de esta universidad. Soy Paulina, soy Unison y todos somos Unison. Unison. ¡Gracias!